¿Cuándo le? Coleccionando relojes de arena gastados Intento robarle tiempo al tiempo Me da igual que no me comprendan Me da igual que nadie lo entienda El váter es mío caer en la cuenta Voy a pasar de largo en tu puerta Tus juicios voy a mandar a la mierda Como dijo aquel A mi manera Dicen que a veces no comprendo creer Dicen que no debería haber Dicen que digo que el tiempo se escapa Pero es que veo ganas en mi barba Ahora soy yo el que digo que Ahora soy yo el que digo que Ahora soy yo el que digo Que digo que Buscando un bálsamo que cure a las rotas Aún a tiempo de salvar la caída Palabras huecas que el cielo empañar Tu niebla ya no enturbia mis ganas Échate a un lado No pintas nada Voy a pasar de largo en tu puerta Tus juicios voy a mandar a la mierda Como dijo aquel Como dijo aquel A mi manera A mi manera Dicen que a veces no comprendo creer Dicen que no debería haber Dicen que no debería haber Dicen que digo que el tiempo se escapa Pero es que veo ganas en mi barba Ahora soy yo el que digo que Ahora soy yo el que digo que Ahora soy yo el que digo que Que digo que Dicen que no debería haber Dicen que no debería haber